A horas de recibir la visita del Papa Francisco, las autoridades gubernamentales y eclesiásticas de Iquique afinan los últimos detalles para la Santa Misa que se celebrará en Campos Lobito, así como el recorrido que el Santo Padre realizará desde la Rotonda de Chipana hasta la Península Cabancha. El Obispo de Iquique Guillermo Vera Soto, acompañado de la Intendenta Regional Claudia Rojas, el alcalde Mauricio Soria y Sergio Villalón, coordinador de la Visita Papal, entregaron el programa oficial del evento. Podemos mencionar que las puertas del Campos Lobito serán abiertas para las comunidades y para los asistentes en general a las 22 horas del día 17 de enero. Una vez terminada la misa, queremos ser claros en mencionar que si bien es cierto continuaremos con actividades en el Campos, las puertas quedarán abiertas para todos los asistentes que desean retornar a la ciudad en el momento que lo estimen conveniente. Asimismo, los organizadores de la Visita Papal recordaron a los fieles que pueden llevar sombrillas y asientos plegables para Campos Lobito, así como botellas plásticas con agua y bloqueador solar. Las autoridades extendieron la invitación a todas las personas, incluyendo aquellas que no cuentan con tiques. La invitación a participar de esta fiesta de la fe se extiende para todas las personas, incluyendo a aquellas que no cuentan con su tíquet. Todas las personas que lleguen sin tíquet serán bienvenidas y organizadas en espacios dispuestos para que nadie quede sin la posibilidad de compartir la Eucaristía con el Papa Francisco. Por su parte, la intendente regional de Tarapacá, Claudia Rojas, manifestó que se estima una proyección de 400 visitantes por la llegada del Papa Francisco. Nosotros siempre hemos trabajado con un marco máximo de personas. Estimamos entre 200 y 400 mil personas las que nos van a visitar y ya tendremos mayor certeza la próxima semana cuando a partir del día lunes, muy probablemente, ya la cantidad de visitantes, de turistas, suba en forma considerable acá en Iquique. ¿La presidenta Bachelet participa en la misa en Lomito o solamente en la de este día en el aeropuerto? No, la presidenta participa en la misa. También el obispo de la diócesis de Iquique, Guillermo Vera Soto, destacó que el mensaje del Santo Padre estará enfocado hacia la realidad que viven los inmigrantes. Y una de las realidades que el Papa quiere iluminar y que lo ha hecho siempre su pontificado es la realidad de la migración, que es fuerte en nuestra ciudad, en todo nuestro país, pero que es fuerte en nuestra ciudad. Desde aquí el Papa quiere dar un mensaje en torno a esto. Hermanos migrantes también van a participar de la celebración de la Eucaristía. Y el otro motivo que trajo al Papa al norte es poder encontrarse con todo el mundo de la religiosidad popular tan fuerte en nuestro norte, especialmente a través de los bailes religiosos. El Papa quiso conocer esa realidad, alentar esa realidad y animarnos a poder cuidarla como un gran tesoro de nuestra religiosidad. El obispo de Iquique de igual manera ofreció detalles de las autoridades que recibirán al Santo Padre. De las 10 de la mañana, ese día, y efectivamente lo vamos a recibir, estará la señorita intendenta, el señor alcalde, el gobernador, estaré yo también ahí para recibirlo, y a la bajada del avión un grupo de niños de la escuela de Chanavallita, cómo van a interpretar ellos un baile típico de nuestra región, con eso se va a recibir al Papa. Y a la bajada de la escalinata del avión habrá tres niños de la Teletón que le ofrecerán también un ramo de flores y un regalo hecho por ellos. A medida que se acercan las horas para la llegada del Papa Francisco en Iquique, las autoridades gubernamentales y eclesiásticas ultiman los detalles para que esta visita histórica finalice de la mejor manera.